Muy buenos días, estimados alumnos. Reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 5, titulado Autoconocimiento y Autoestima. Y en este sentido vamos a ver algunos aspectos importantes como son los temas referidos a lo que es los estilos de comunicación, básicamente, que es muy importante, el mismo concepto de autoconcepto, autoestima y la escalera de la autoestima. Bien, entonces vamos a desarrollar estos temas. Bien, alumnos, continuando entonces con el desarrollo del tema, ahora vamos a ver la práctica número 5. Empezamos con el ítem número 1. Pregunta número 1, dice así, María postulará a la universidad bajo la modalidad de primeros puestos. Sus padres creen que tienen grandes probabilidades, pues obtuvo un buen puntaje en un simulacro de examen. Ella no se cree capaz, experimenta ansiedad, que se incrementa por la proximidad de la fecha de admisión. Se siente insegura, grita a sus hermanos menores cuando le tocan la puerta de su cuarto a la hora de la cena y sin embargo, ante sus padres se muestra callada y sumisa. La autoestima de María en el área cognitiva se expresaría mediante… Entonces, ahí ya el requerimiento de la pregunta te está poniendo un marco ya, solamente que te concentres en el área cognitiva. Bueno, alternativa, gritos a sus hermanos cuando a estos le tocan la puerta, no hay nada de ahí de conocimientos, información, conceptos, ideas. Entonces no es. Alternativa B, ansiedad a medida que se va, se ve más cerca la fecha del examen. Tampoco, ¿no? La ansiedad es un afecto afectivo. C, una conducta sumisa especialmente ante sus padres, ¿no? Ese es el aspecto conductual. Y de la creencia, ya cuando hablamos de creencia nos estamos refiriendo ya a ideas, pensamiento. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, ¿no? La alternativa D. Pregunta número 2. Dice así. Junior está en segundo de secundaria y diariamente regresa a casa con algo faltante. Lapicero, plumones, hasta sus cuadernos regresan con menos hojas. La mamá acudió a quejarse al colegio, pero ahí le han confirmado que es él, Junior, quien regala sus cosas para congraciarse con el grupo y lo tengan en cuenta. En relación a la autoestima de Junior, lo descrito corresponde al tipo denominado, evidentemente que tenemos acá un caso de una persona con autoestima, hablamos de tres niveles. En este caso, la autoestima de Junior es una autoestima baja. ¿Por qué? Porque un indicador, un criterio es que siempre busca que congraciarse con los demás. Busca siempre la aceptación a toda costa de los demás. Entonces, tenemos un caso de autoestima baja. Pregunta número 3. Dice así. Martín tiene en el brazo una pigmentación de nacimiento en forma de corazón. A él le molesta que le miren ese brazo o le pregunten al respecto. Por lo que viste siempre polos de manga larga. Considerando la propuesta del psicólogo Mauro Rodríguez en la autoestima, lo descrito corresponde a, ¿qué tenemos ahí en ese caso? Acuérdense la escalera de la autoestima. Primero, autoconocimiento. Segundo, lo que es autoconcepto. Luego, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto. Y finalmente, la cima, cuando se ha satisfecho todos estos aspectos, aspectos, la autoestima, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tenemos? A. Dificultades en el componente de la autoevaluación. No se ve un criterio de comparación, ¿no? Por lo tanto, no es autoevaluación. B. Una característica de autoconocimiento. Tampoco se aprecia ahí, ¿no? Que haya una reflexión sobre el mismo. C. Una dificultad en el componente de autoaceptación. Acá está presente esto, ¿no? No se acepta tal como él es, ¿no? Con todas las características que él pueda presentar. Por lo tanto, ¿no? En la pregunta número tres, tiene que ver con la autoaceptación. Tres, autoaceptación. Bien, seguimos. Pregunta número cuatro. Paul acude todos los días al gimnasio a levantar pesas para aumentar su masa muscular. Incluso ha comprado por internet fármacos que le ayuden a aumentar de peso porque él se ve y se siente delgado. A pesar de ser el más corpulento de su salón. Sobre el enunciado, indique la alternativa correcta, ¿no? A. Paul tiene una distorsión de su imagen corporal. Evidentemente que esta es la respuesta correcta, ¿no? Las personas que tienen este aspecto de la distorsión de la imagen corporal son aquellas personas que de alguna manera la cuestión emocional está influyendo bastante en distorsionar su propia imagen. Entonces, la respuesta correcta ahí es la A. Porque las otras, probablemente Paul tiene una anorexia y baja autoestima. No se desprende del enunciado esta alternativa. C. Paul tiene bulimia y dificultades en su autorrespeto tampoco. Y Paul posee una autoestima saludable. Mucho menos todavía. 5. Una alumna, al dirigirse a un profesor para hacerle una pregunta, recibe una respuesta afirmativa. Sí, dígame, pero acompañada de una mirada penetrante, postura y voz imponente. Ante esto, la alumna se inhibe y dice, mejor en otro momento. Señale las proposiciones verdaderas en relación a la comunicación. Enunciado 1. La alumna se inhibió porque la comunicación verbal del profesor fue negativa. Evidentemente no es el caso. Ahí no ha sido negativa la respuesta del profesor. Enunciado 2. El profesor usó un estilo de comunicación pasivo-agresivo con la alumna. Ese tipo de estilo no se aprecia en el profesor. El estilo pasivo-agresivo es aquel que une dos estilos a la vez y de manera de repente consecutiva y no se aprecia. Tres. La alumna se inhibió por el estilo de comunicación agresivo del profesor. Evidentemente hay un señal ahí por la postura y la voz, la mirada penetrante. Entonces, esto podría ser enunciado 4. La comunicación no verbal del profesor inhibió la formulación de la pregunta. Entonces, esto también es correcto. El enunciado 3 y 4. 3 y 4. La alternativa entonces que tiene estos enunciados es la C. 5. La C. Pregunta número 6. En el metro de Lima, un anciano con bastón se sujeta con dificultad cuando el tren empieza su marcha. Una joven que estaba parada frente a él, viéndolo, decide acercarse a una persona, le pide de forma asertiva que ceda su asiento al anciano. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno. Al pedir asiento para el anciano, la joven mostró empatía. Evidentemente que sí. Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Sintonizar con las necesidades, las ideas, los pensamientos de la otra persona. Entonces, esto es correcto. Enunciado 2. La persona que cedió el asiento debió quedar ofendida. No. No tiene por qué. No. No tiene por qué. Enunciado 3. La joven usó un estilo adecuado de comunicación. Evidentemente que sí, porque en el enunciado está señalando que asumió una actitud asertiva. Entonces, es verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Entonces, la alternativa que tiene esta respuesta es la C. La pregunta dice así. Identifique en las afirmaciones siguientes la escucha activa. Dice enunciado 1. Mariana reprende a su hija al ver una maceta rota a pesar que ella lo niega, diciendo que fue su primito José. Escucha activa. No se aprecia acá ese elemento de la escucha activa en donde tiene que haber ahí un poco de empatía y retroalimentación. O sea, mantener la comunicación. Enunciado 2. La profesora de inicial deja de revisar tareas al acercársele un niño y lo mira al rostro, diciéndole en qué le puede ayudar. Evidentemente que acá hay una señal de escucha activa. Enunciado 3. La mamá se acerca y le pregunta a su hijo si le pasa algo cuando nota que no responde a su llamado. También. Acá tenemos ese aspecto también de la empatía. Y enunciado 4. Patricia le cuenta a su amiga que se siente mal, obteniendo como respuesta que ya se le va a pasar. Evidentemente acá no hay empatía. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser la B. Bien alumnos, hemos concluido entonces con nuestro tema sobre autoconocimiento y autoestima y siempre los invoco a que estudien y si tienen alguna inquietud, planteen sus preguntas que estamos prestos a responder las mismas. Nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós.